En el video anterior vimos cómo creamos este escenario donde cargábamos los presupuestos de tres mueblerías distintas en función del precio de los muebles que estábamos pidiendo cotizaciones. Y lo que vamos a ver ahora es cómo el administrador de escenarios nos permite trabajar con la tabla de resumen. Si bien nosotros podíamos ir mostrando los valores de cada uno de los escenarios dentro de la planilla, esto a veces es un tanto difícil poder hacer las comparaciones porque no los tengo todos juntos los valores como para poder hacer la comparación. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es trabajar con la opción de resumen. La opción de resumen nos va a crear una nueva hoja denominada resumen de escenario donde nos va a mostrar los valores de cada uno de los escenarios y cómo estos valores afectan a nuestra planilla. Para eso entonces vamos a hacer un clic en el botón resumen y lo que vamos a hacer aquí es una recomendación mía sería siempre seleccionar algunas de las columnas donde tengamos resultados afectados por los escenarios. En este caso en el precio del total de contado para poder visualizarlo. No selecciono todo porque si selecciono todo va a ser un poquito difícil de entender el resultado final. Entonces, en principio, o por lo menos hasta que uno le toma la mano a la herramienta, la recomendación mía sería tomar una única columna. En este caso la de total de contado, hago un clic en tipo de informe, tipo resumen, aceptar y entonces obtengo esto. Una nueva planilla donde lo que tengo es el resumen del escenario de todo lo que estuvimos trabajando recién de los totales de contado. Es decir, tengo cada uno de mis escenarios, los tres que tenía ya previamente cargados. Aquí lo que se cargó fue los valores actuales que estaban en la planilla, que en este caso correspondían a uno de los escenarios. Me los tomo de vuelta. Y lo que veo acá abajo es justamente las celdas de resultado. Es decir, los valores de cada uno de los tres escenarios de la columna de total de contado. Es decir, acá yo puedo ver los valores de total de contado de la mueblería San Martín, de la mueblería Belgrano y de la mueblería Rosas. Entonces, acá yo puedo hacer las comparaciones. Si quisiera comprar el primer mueble de contado, me convendría comprarlo en la mueblería Rosas porque es más económico. Si quisiera comprar el segundo mueble, tal vez me convendría en la mueblería Belgrano. El tercer mueble está más económico en la mueblería San Martín. Y el cuarto mueble más económico, siempre pensando en comprarlo de contado, en la mueblería Belgrano. Si ahora quisiera, podría nuevamente volver a la planilla original y crear un nuevo escenario para un nuevo resumen de escenario. Pero en este caso, para los valores del total financiado. Acepto. Se genera el resumen de escenario 2. Y en este caso, puedo observar los valores de las columnas total financiado y hacer la misma comparación que hice hace un ratito. Es decir, verificar dónde cada uno de los muebles es más económico para poder hacer después la compra. De esta manera, entonces, los escenarios son una herramienta muy interesante, muy potente. Porque justamente nos permiten hacer análisis de datos en tiempo real. Nos permiten cargar la información, no sobre las planillas para no saturarlas desde datos. Sino que ya, teniendo la información cargada dentro del administrador de escenarios, nosotros vamos trabajando, vamos jugando. Jugando me refiero a poder ir analizando estos datos. Para poder ir después, por supuesto, tomando las decisiones que correspondan en función de estos valores. De esta manera, entonces, terminamos con la herramienta de escenarios. Y también damos por finalizado la unidad número 2, la unidad número 3, perdón, del nivel 2 de este curso.